¡Colombia! ¡Colombia! Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigue bendiciendo tu encanto Colombia ¡Colombia! ¡Ecanto! Encanto Abriendo puertas va llegando la madrugada Siguen abiertas y el café se cuela en la casa Canción alegre para que gane el bien sobre el mal No me despiertes que esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Colombia